La Corporación Autónoma Regional Cornare reportó esta semana la culminación de las obras complementarias en la planta de tratamiento de aguas residuales del frigorífico de Sonzón. Estas obras complementarias hacen parte de los requerimientos que se tienen para la puesta en marcha del frigorífico, el cual se encuentra fuera de servicio desde el pasado mes de febrero. Nosotros firmamos un convenio con el municipio de Sonzón para hacer el arranque y estabilización de la PETAR del frigorífico. Por un valor de 134 millones ya se ejecutaron las obras necesarias para iniciar el arranque como tal, porque hay dos componentes, obras y arranque. Las obras eran complementarias, que era organizar bombas, un tamiz, celuaz, pintura, acomodar toda la tubería, porque desafortunadamente cuando el municipio arrancó la planta, la arrancó sin conocimiento, se presentaron unos daños, pero ya pues esto se solucionó, de hecho el contratista ayer no la entregó, ya quedan estos otros cuatro meses, es para la estabilización, para el tratamiento biológico. Listo, entonces la planta ya la pueden poner a funcionar, no es sino que el municipio ya empiece a descargar el agua a la planta y ya no hay ningún problema. Según el informe entregado por Cornare, la dificultad actualmente es que el frigorífico no está funcionando debido a las reparaciones internas en el proceso del sacrificio. Al no funcionar el frigorífico no se generan aguas residuales industriales y por lo tanto no es posible iniciar el arranque y estabilización del sistema de tratamiento. Hasta donde tengo conocimiento y he estado en esos comités, al frigorífico como tal en la parte interna también le estaban haciendo unas adecuaciones y una dotación de equipos. Ya no sé si ellos ya terminarían con ese proceso, pero lo que es por el lado de Cornare ya está lista la planta para que la arranquen. Como les digo, va a haber gente de la universidad estos cuatro meses, pero ya en capacitaciones, en revisión del tratamiento, dándole bacterias y todo al agua para poder hacer el tratamiento como tal. Listo, ya quedamos pendientes que el municipio empiece a operar.